Gracias, Lucía Crespo. La palabra de Sánchez vale poquito, está claro. Paco Rosel, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Paco Rosel, director de El Mundo. Voy a leerte algunos párrafos del editorial que habéis colgado esta tarde en El Mundo. Habláis del problema, se llama Pedro Sánchez. Sánchez no tiene otro proyecto político que su supervivencia personal, mientras que Pablo Olesea sostiene cada día avances sensibles en su confesada estrategia de desmantelamiento de la democracia del 78, que él ya juzga amortizada. Habláis también de Sánchez en estos términos. Nada hay progresista en ese legado, solo el brutalismo narcisista de un aventurero sin escrúpulos, así lo definís, que ha traicionado los últimos principios de un partido irreconocible, con el silencio cómplice de algunos ministros y el gemido impotente de algunos varones. A partir de este momento, Sánchez se cierra otras puertas y se condena a apurar hasta las heces la vía populista y separatista en abierto desprecio del interés general de los españoles. Parte de ese editorial que habéis colgado, que es bastante contundente. Bueno, ¿cómo analizas y valoras la situación, Paco? Bueno, Antonio, no. Yo creo que el editorial es contundente, pero buscamos fundamentalmente la clasificación. Es que no podemos estar, acabo de escuchar a lo de FAMOR, he escuchado a todos los representantes y otros portavoces, diciendo, bueno, a ver si el gobierno se aclara. Vamos a ver, que el gobierno se ha aclarado. Es decir, que Pedro Sánchez ha tomado una determinación y la ha puesto por escrito, con la alianza, digamos, con Bildu y con Podemos. Es decir, no nos engañemos. No pensemos que el acuerdo que se firma hoy y que aparece ahora el señor Otegi en pantalla, diciendo que los pactos están para cumplirlos, los ha firmado alguien sin conocimiento, el propio presidente del gobierno. El presidente del gobierno ha ligado su supervivencia a ese pacto con Podemos y ese pacto con Bildu. Y con ellos va a intentar llegar a conseguir la aprobación de los presupuestos y a prolongar su situación política a costa de un, digamos, a costa de un gran sacrificio y de la propia, digamos, economía y el propio bienestar de los españoles. Y hay que asumirlo con absoluta naturalidad, porque si no afrontamos el problema en sus verdaderas dimensiones, nos estamos equivocando. Por tanto, es el paso que se ha dado. Hemos asistido la sesión de ayer, perdón, la del miércoles, sí, ayer, que fue bastante clarificadora a este respecto. Engañó primero a Ciudadanos, al que le ocultó ese pacto con Bildu. Engañó a su socio tradicional, como es el PNV, al que también se le engañó este pacto para demoler y poner en marcha la contrarreforma laboral. Un proyecto que, lógicamente, está en los parámetros de lo que defiende Ciudadanos o en los parámetros que defiende el propio PNV, se lo ocultó para llegar a ese acuerdo con Bildu. Es decir, este acuerdo, además, va a tener unas consecuencias que va a colocar a España en una situación muy complicada a la hora de negociar las ayudas que vamos a necesitar de la Unión Europea. Con esta contrarreforma no se va a ningún lado. Es decir, él planteaba el dilema recientemente, el yo o el caos, y el presidente del gobierno se ha demostrado que es el caos y está organizando el caos, y eso está traduciendo la situación tan complicada que estamos viviendo ahora mismo en este país, en el que una minoría se ha apoderado del gobierno de la nación y está ejecutando un plan de demolición de la Constitución y de las libertades de los españoles. Y, por tanto, debemos ser conscientes de la gravedad a la que nos enfrentamos y no buscar derivadas de que si esto ha sido la astra, esta no sé qué, ahora la vicepresidenta Nadia Calviño dice que está en contra de eso. Si esto es muy sencillo, ya lo vivimos con Zapatero y Solves. Si la vicepresidenta del gobierno está en desacuerdo con ello, y es evidente que está en desacuerdo con ello, tiene muy sencillo, es dimitir y plantear una crisis de gobierno y que la situación se clarifique. España no puede seguir por esta pendiente. Y yo creo que responde un poco, Antonio, al editorial que acabas de leer. Y, claro, dicho así todo esto, dejas poco margen al optimismo o a la esperanza. No, pero vamos a ver si el optimismo, Antonio, es sencillo. El optimismo es muy sencillo. El que tiene capacidad para elegir es el presidente Sánchez. El presidente Sánchez puede llegar a un acuerdo y puede, para abordar esta situación grave, es llegar a un acuerdo con el Partido Popular, que es lo que le pedimos después de las elecciones. Y dos partidos, un partido socialdemócrata, no un partido populista en el que se ha convertido el partido socialista tradicional y un partido de centro-derecha, llegan a acuerdos de Estado y reconducen esta situación gravísima. Lo puede hacer, o lo puede hacer incluso a través de otras fórmulas, de acuerdos con Ciudadanos y apoyos del PP. Por tanto, el presidente del gobierno tiene esa opción, pero sistemáticamente la ha negado. Es decir, aquello que se dijo en su momento, que es que era Rivera el que no quería llegar al acuerdo, etc. Todo fue una estrategia para ocultar sus verdaderos planes. Y de hecho, como vimos cuando nada más dimitir Albert Rivera, pues se confirmó cuáles eran sus aliados. Aquellos con los que dijo que jamás, digamos, formaría un gobierno, el gobierno del insomnio. Y acabáis de poner las declaraciones que hizo a la televisión navarra, diciendo al periodista, ¿cuántas veces lo tengo que decir? Cinco o veinte. De momento, ya lleva cinco pactos con Bildu, y van a llegar a veinte. Es que esto es dramático, Antonio. Y es dramático una situación añadida. Es decir, es que la víspera del debate para la prórroga del estado de alarma, es decir, la principal dirigente del Partido Socialista, Hidoya Mendía, veía cómo en su propio domicilio particular le arrojaban los Bildu Tarras, el propio Bildu con el que pactaba el presidente del gobierno en ese acuerdo de contrarreforma laboral, le llenaban de pintura roja y le amenazaban de muerte. Y nadie en ese pleno, nadie ni del gobierno ni del Partido Socialista fue capaz de condenar y de apoyar a su propia compañera de partido. Es que estamos viviendo un momento muy, muy delicado. Y se está diciendo que no se puede haber protestas en la calle, etcétera, etcétera. Y desde el gobierno, desde la delegación del gobierno, se permite que determinadas personas jalen a terroristas de ETA y de exaltación del terrorismo. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Quién puede corregir esa situación? El propio Pedro Sánchez. Los varones se limitan a protestar. Ayer Lambán, el presidente aragonés, hizo un tuit prácticamente felicitándose del acuerdo con Ciudadanos, diciendo que fue estupendo el acuerdo con Ciudadanos, que lógicamente a las nueve y media de la noche se tuvo que desentender de ese acuerdo. Hoy el presidente Castellano Manchego va en la misma dirección. Pero claro, es que realmente Pedro Sánchez se ha apoderado del partido y el partido es su proyecto personal, no del Partido Socialista, al partido que más tiempo ha gobernado España y que se ha hecho la transición desde el año 77 en adelante. Y este es el momento. Y todo eso se está poniendo patas arriba con señores, el brazo político de ETA y con un partido comunista como es Podemos. Esta es la situación en la que nos encontramos y es la que marca el destino de España y no es lo que han votado los españoles, ojo. O sea, que eso está claro. Es una opción personal de Pedro Sánchez. Voy a ponerte y también a ponerle a los espectadores del Cascabel las declaraciones que hoy hacía precisamente el expresidente del gobierno, José María Aznar, esta mañana en la cadena COPE, con Carlos Herrera, en relación con cómo él valora lo que está haciendo Pedro Sánchez y el gobierno. Escuchen. Somos conscientes del daño que va a sufrir España. ¿Y qué se puede comentar nada más que los hechos de ayer? Hay un partido de Ciudadanos que vota la continuidad de un estado de alarma y al mismo tiempo el propio gobierno pacta, nada menos que con los herederos de ETA, que forman parte de la mayoría del gobierno, el marco de relaciones laborales. Es que el grado de irresponsabilidad es de tal magnitud. El traspaso de líneas rojas es de tal enormidad. Las consecuencias solamente pueden ser enormemente graves. Bueno, luego ha hablado también de un gobierno formado por gente del Partido Socialista, pero también con aquellos que defienden el chavismo en Venezuela, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que tenemos, Paco, y pocas alternativas. Sí, no es que nos borde la raya roja, Antonio. Es que se conduce por la raya roja de Pedro Sánchez. Esa es la situación. Bueno, dame el titular o la portada del Mundo de mañana, que luego lo analizaremos, comentaremos, por supuesto veremos, pero adelántanos ya si quieres el titular. Bueno, lo que subrayamos es que el acuerdo con Bildu debilita al propio Pedro Sánchez, que le deja una situación muy complicada para gobernar este país. Vamos por esa línea. Muy bien. Paco Rosel, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, un saludo. Bueno, tenemos...